Bueno, hace unos años sus investigaciones fueron cuestionadas y hasta ridiculizadas. Pero hoy la comunidad médica internacional reconoce el trabajo de dos investigadores puertorriqueños sobre la vitamina C y el cáncer. Charito Fraticelli con los detalles. Las investigaciones sobre la vitamina C y el cáncer de los doctores Michael González y Jorge Miranda Masari atrajeron la atención de la reconocida editorial médica Springer, que les pidió escribieran un libro sobre el tema. Yo creo que es un reconocimiento al trabajo de nosotros que llevamos tantos años trabajando con vitamina C y la necesidad de que haya información fidedigna en cuanto a ese tema. New Insights in Vitamin C and Cancer. Nuevas perspectivas sobre la vitamina C y el cáncer es considerado como el primer libro de una casa publicadora médica que resume toda la evidencia científica y clínica sobre la vitamina C y esta enfermedad. El cáncer se trata de una condición en donde los resultados han sido tan pobres a través del tiempo que nosotros quisimos poner nuestro esfuerzo en buscar mejores maneras de hacerlo. Porque es imposible uno poder tratar adecuadamente una condición si tú no sabes realmente lo que es. Y parte del fracaso que hemos tenido es ese. Es un problema de no saber lo que es y por lo tanto que no responda bien. Para los catedráticos del recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico, quienes también imparten sus conocimientos en EDP University, megadosis de vitamina C por infusión como terapia adjunta es segura y efectiva para el manejo del cáncer. ¿Cuánta dosis de vitamina C estaría? Tenemos una dosis de 25 gramos, son 25 gramos en Ringer's Lactate para demostrar la seguridad y que no hay problema con eso. El doctor Raúl Morales Borges, oncólogo, quien tras estudiar los escritos de González y Miranda Massari, administra infusiones de vitamina C a sus pacientes, está convencido de los resultados. Este señor ha mejorado grandemente, ha ganado peso y lo último que hizo fue que vino esos dos días y él se siente muy bien. Dice, doctor, mire lo que tosí. Ya a nivel de placa, él se está viendo que hay cambios necróticos de muerte celular del cáncer. Y él, cuando él tosió, botó un pedazo de tumor. Y aunque María Soto, paciente de cáncer colorectal, no recibe infusiones de vitamina C, no deja de tomar dosis altas de esta, así como suplementos que le recomienda el doctor González. Y eso me viene, pero con mucha fuerza, bien, bien fuerte. ¿Ha notado una mejoría? Sí, sí, desde que comencé a tomármelo. Para Telenoticias, Jorge Figueroa y Charito Fraticelli.